Hace ya un mes que no me ves y hace más tiempo que no te echo en falta Y puedo apostar a que volverás, me juego todo, enséñame tus cartas Te aviso, esto ha pasado ya, lo he visto Pero has escrito esta Navidad para decirme que no volverás Yo que pensaba que era una farsa, que era un engaño, una comparsa Y resultaba que eras de verdad ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Era mejor cuando al final de discutir nunca pasaba nada, no Cuando después de todo el pecal yo me reía y todo se arreglaba Me han dicho que no te espere más ¡Y sigo! Pero has escrito esta Navidad Para decirme que no volverás Yo que pensaba que era una farsa, que era un engaño, una comparsa Y resultaba que eras de verdad ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Te necesito Alguien me ha dicho que esta Navidad Vas a cambiar de código postal Que en otra casa y con otro hombre Por fin olvidarás mi nombre Nunca pensé que fuese de verdad ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Gracias por ver el video.